¿Cómo están, gente? Estamos hoy con Oblo, para cambiar esta vez que estoy aquí. Esta vez que estoy aquí en la Bella de los Reyes. Estamos aquí. Estamos en un carrusel. Y no podemos, y no escuchamos, porque la música... Y a fuerza tenemos que gastarnos la voz, ¿verdad? Sí. Ya estamos en un carrusel. Ajá. Ya, muchas veces. Miren, ahí estamos en la feria. En la feria de San Miguel. Sí, es cierto. Bueno, pues quién sabe qué está pasando, ¿verdad? Estamos en un coluncio. Estamos en el carrusel. Obviamente ya está avanzando. Está avanzando. ¿Cuántos likes pedimos, hermana, para un juego? ¿Cuántos likes pedimos? Cinco. Cinco likes para otro juego. Me gusta esta canción. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 todos de todo el camiseta. Aunque a mí no me sale, ¿verdad? Tal vez no me escucharon con la música. Ahorita nos vamos a subir a la rueda. Sí, nos vamos a subir a la rueda. ¡Adiós! Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver. ¡Hola, güeyes! ¡Oh, güey! ¡Nos vamos a hacer! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente. Estos primeros videos me están siguiendo. A ver no me escuchen por la música ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué ponen música? Bueno, nos vemos en el próximo video de la ruleta Nos vemos a la próxima, chao